Solitario de Tana Te esperaré Aunque pase el tiempo, te esperaré Te esperaré Porque yo te amo, te esperaré Ni la distancia que nos separa, nunca te olvidaré Ni la distancia que nos separa, nunca te olvidaré Te esperaré Aunque pase el tiempo, te esperaré Te esperaré Porque tú me amas, te esperaré Ni la distancia que nos separa, nunca te olvidaré Ni la distancia que nos separa, nunca te olvidaré No importa el tiempo, ni la distancia El corazón, nunca olvida Cuando el amor es sincero Si o no, Marina Quicaña Ya volverás Tarde o temprano, tú volverás Ya volverás Porque tú me amas, tú volverás Como la luna sale de noche, así tú volverás Como el sol en el verano, así te esperaré Como la luna sale de noche, así tú volverás Como la luna sale de noche, así tú volverás Como el sol en el verano, así te esperaré Te sigo amando, te sigo adorando A cada instante, pronuncio tu nombre Te sigo amando, te sigo adorando A cada instante, pronuncio tu nombre Salud Y moteo Apulinarios Perales Baila, baila Liluina Flores Y nos vamos a Juan Hugo Así, así Señora Zeferina Cancho Por Cicamarca, Ayacucho Así, así, así Para la reina Y aquí lengua más rojas ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí,